Nuevamente con ustedes, su amigo Hilario, de Nudos y Manualidades. En esta ocasión tenemos una secuencia de trabajos muy bonitos y sencillos. Aquí estamos presentando hoy día este trabajo, muy curioso. Nudo cuadrícula chatuca, ahí lo tienen. Y vamos a volver para dar el paso a paso. Volvemos. Vamos a dar el paso a paso de este trabajo artesanal. Nudo cuadriculado chatuca. Y vamos a usar este cordón fucsia de un metro diez de largo. Entonces vamos a tomar la media correspondiente. En este tipo de trabajos casi poco se habla, pero más quiere vista. Ahí lo tenemos. Estamos comenzando, ¿verdad? Entonces, ahí. Pasamos por acá, así. Le damos un rodeo. Ahí. Ingresamos por el dedo pulgar y bajamos. Ahora cogemos el otro que está suelto y lo vamos a llevar por aquí. Así. Ahí. Ahí. Seguidamente, cogemos y lo pasamos por acá. Y lo introducimos. Lo pusimos por acá. Así. Este, seguidamente, lo pasamos por aquí. Así. Por encima de este y lo sacamos. Ahí. Y ya tenemos casi, casi, nuestro nudo cuadriculado. Ahora vamos a ajustarlo, ¿sí? Vamos a ir ajustando. Poco a poco para que nos dé a la figura. Y a ver, casi ya, casi, 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 ya lo tenemos. Vamos a reducirlo un poco más, ¿sí? Ahí ya tenemos nuestro nudo cuadriculado ya, el ideal. Ahí lo tiene. Ahora, vamos a hacerle eso. Vamos a cortar estas puntas y lo vamos a unir para que se vea bonito. Y ahí tenemos ya nuestro nudo cuadriculado totalmente terminado. ¿Ven? ¿Ven? Ahí está. Un hermoso trabajo y sencillo. Entonces, vamos a volver para despedirnos. Ya tenemos acá totalmente terminado nuestro nudo cuadrícula chatuca. Ahí lo tienen. Su amigo Hilario, con estos lindos cuadritos, nudo cuadrícula, chatuca, se despide de ustedes hasta un próximo tutorial. Siempre recordándoles, suscribirse a este su canal, nudos y manualidades. También visitar mis redes sociales que están bajo mis tutoriales y ese buen stock que tenemos de nuestro trabajo artesanal. Gracias a todos ustedes, seguidores, mis suscriptores y todo ese público que siempre ve y mira este tipo de trabajo artesanía manual. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.